Yeah, yeah Tu sabes quien llegó en la... Kim Flow Records This is a motherfucking remix Rekord Records Kim Flow Records F Cuánto te voy 95 yo Yo soy un lobo que camina en el grupo solo No confío en nada Yo así me crezco Yo soy un lobo que camina en el grupo solo No confío en nadie Yo así me crezco Yo soy un lobo que camina en el grupo solo No confío en nadie Yo así me crezco Yo soy un lobo que camina en el grupo solo No confío en nadie Yo así me crezco Yo soy un lobo andamos con todo Pendejos a ustedes yo no los soporto Me quieren tirar y no saben como El de escobar es su pato pro Me siguen tirando no estando inactivo Les sigue ardiendo y entiendo el contigo De no te eres na' joderme por lo mío Te eres más grande un lobo sombrío Y es que es tan fácil Partículos de elecciones, acciones y salen yaquis Sigilos afro lobo Dígame dónde jodidos vieron algo así Me siguen tirando Dejen de tirar y decir sus mentiras Pongas a jalar Muchacho pendejo No cante de calle No sabe vivirla Yo soy un lobo que camina en grupo solo No confío en nadie, yo así me cree Yo soy un lobo que camina en grupo solo No confío en nadie, yo así me cree Yo soy un lobo que camina en grupo solo No confío en nadie, yo así me cree Yo soy un lobo que camina en grupo solo No confío en nadie, yo así me cree Mira quien llegó, el 95 yo A poner en orden todo este pedo Phantom de UV En el remix Soy un lobo que no fui a nadie Los que me acompañan son con los que me creen Poderoso y peligroso así soy yo Les quedo claro Phantom Diles como es este pedo Critican y apuntan con el dedo Solo acompañado siempre he andado Radicando donde quiera Visteando ando y no les he pedido Soy el dueño de mi propio sueño Soy un lobo, somos lobos Soy un lobo, somos lobos Yo soy un lobo que camina en grupo Solo no confío en nadie Yo así me creen Yo soy un lobo que camina en grupo Solo no confío en nadie Yo así me creen Yo soy un lobo que camina en grupo Solo no confío en nadie Yo así me creen Yo soy un lobo que camina en grupo Solo no confío en nadie Yo así me creen ¡Viva!